No puedo comprender que pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mi parece que no estas y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón no quiero tu rencor Amor devuélveme el sentido Que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso Amor que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso No puedo comprender que pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mi parece que no estas y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón no quiero tu rencor Amor devuélveme el sentido Amor devuélveme el sentido Que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso Amor devuélveme el sentido Amor devuélveme el sentido Que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso Que cada día que termina es un fracaso Amor devuélveme el sentido Amor devuélveme el sentido Amor devuélveme el sentido Que cada día que termina es un fracaso